Saludos apreciados jóvenes, les habla la profesora Ninibeth Guerra del área de castellano y literatura de la unidad educativa privada Santo Tomás de Aquino. Hoy comparto con ustedes una serie de indicaciones que nos ayudarán a escribir mejor. A la hora de escribir bien debemos tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. La ortografía, referido a todas esas normas o reglas que nos ayudan a escribir correctamente las palabras. Y la redacción, que se refiere a ese estilo peculiar que posee cada escritor a la hora de plasmar en el papel sus ideas y pensamientos. Es importante recordar que para poder escribir bien se debe, primero, leer de forma habitual. Esto nos ayudará a enriquecer el léxico tanto de manera escrita como de manera hablada. Usar el diccionario con frecuencia en caso de duda permitirá ampliar la denominada memoria ortográfica. Sí, esa que fijamos a través de la visión en nuestro cerebro. Se deben memorizar las denominadas reglas ortográficas que nos invitan a escribir bien. Por ejemplo, el uso adecuado de los signos de puntuación, las reglas para acentuar correctamente las palabras y las reglas referidas al uso de algunas palabras de acuerdo a la intención que tengamos a la hora de escribir. Escribir diariamente se convierte en un hábito que ayuda a darnos seguridad a la hora de escribir y ayuda a acrecentar nuestra imaginación. El empleo de sinónimos en nuestra redacción nos ayuda a que éste sea de un poco más de forma fluida, sin necesidad de cambiarle la idea o la intención a nuestro escrito. Debe evitarse el uso exagerado de abreviaturas que solamente vienen a entorpecer o empobrecer nuestra redacción. Cuando hablamos de redacción debemos entonces ordenar las ideas, escribir de manera forma clara y sencilla, de manera que se nos pueda entender. Se debe definir un estilo de redacción en el cual nos podamos sentir más cómodo, que esté destinado a géneros como infantiles, románticos, poéticos, literarios, entre otros. Recordemos que la riqueza en la redacción está íntimamente asociada a la lectura. En esta oportunidad aprovecho para invitarte a adentrarte en ese mágico mundo de las palabras, esas que pueden hacer realidad nuestros sueños. Tú puedes ser ese gran artista enmarcado en el arte de escribir bien. Vamos, yo sé que tú puedes hacerlo.